sólo conozca cómo son las fiestas que no son de Israel son las fiestas de Jehová Dios se las dio a Israel pero son las fiestas de Dios de acuerdo a Levítico capítulo 23 abran sus Biblias en Daniel capítulo 12 los veo muy apagados a todos así como no aplauden nada ya despierten Cristo vive y además no va a salir Trump de presidente muy buenos días nos da mucho gusto en este momento poder entrar a las redes sociales de live stream de youtube a través de estas conferencias que están siendo transmitidas la semana pasada estuvimos en Acapulco tres días no vamos a la playa fuimos a un seminario de profecías en el hotel Calinda en la iglesia que tenemos allá ya llegaron a 1200 personas en la iglesia Vida Nueva de Acapulco le damos gracias a Dios por esto y fue un tiempo un tiempo precioso y el sábado a las cuando era la tercera conferencia el sábado tuvimos 72 mil visitas por internet por youtube personas que estaban sintonizando las conferencias de profecías así que qué bendición que haya tanto interés en el mundo y este despertar acerca de lo que está sucediendo a nuestro alrededor bueno pues ya estamos en el último capítulo de este maravilloso libro de Daniel que hemos venido estudiando capítulo por capítulo por los versículos y ya estamos casi para terminar verdad en el capítulo 12 no lo vamos a terminar hoy pero ya estamos en el último capítulo y hoy vamos a ver las profecías de la gran tribulación y dice así vamos a detenernos hasta este versículo 1 y vamos a comenzar a profundizar en lo que el Espíritu Santo nos quiere revelar en la biblia existen dos características del tiempo sabemos algo que es importante cuando la biblia dice en el principio Dios creó los cielos y la tierra significa que en ese momento se inició la materia el espacio y el espacio y el tiempo apúntalo en el momento en el que comenzó la creación fue el inicio del tiempo de la materia y del espacio que quiero decir que el tiempo no siempre ha existido tuvo un inicio y tendrá un fin la materia no es eterna tuvo un principio y tendrá un fin y así vemos que el espacio donde nosotros estamos ubicados en el universo cerrado en que nos encontramos es un universo que tuvo un principio y que tendrá un fin no solamente la biblia se adelantó a las leyes de la termodinámica la primera y la segunda ley de la termodinámica ustedes que estudian en la universidad conocen la ley de la entropía que significa esto que todo sufre un desgaste, un deterioro todo se echa a perder un refrigerador nos habla que la evolución es imposible porque en lugar de estar de abajo hacia arriba evolucionando se está deteriorando la materia a nuestro alrededor el sol pierde todos los días millones de toneladas masa y el tiempo como Alberto Einstein el filósofo alemán nacionalizado norteamericano estableció en 1943-44 con su famosa fórmula E igual a mc al cuadrado energía igual a la masa por la velocidad al cuadrado de la luz que el tiempo no existe que el tiempo es relativo o sea si nosotros nos podemos imaginar esto para entenderlo hagan de cuenta que la eternidad es de la cortina azul a esta cortina azul es de la eternidad y de repente aquí dentro de la eternidad Dios dijo en un principio y tendrá un final que hay después del final del tiempo a donde vamos a entrar a la eternidad o sea la eternidad es lo que siempre ha existido el tiempo no entonces cuando hablamos nosotros de que Dios no está dentro de nuestro tiempo significa que Dios habita dice Isaías la eternidad Él no está Dios limitado al espacio en el que nosotros estamos ni para Dios existe el pasado el presente ni el futuro por eso cuando se le reveló a Moisés le dijo yo soy el que soy Yahweh que en el hebreo significa esto es el tetragramatón muy bien entonces cuando profundizamos en todas estas cosas nos damos cuenta que la Biblia es un libro hiper dimensional no hay ningún otro libro que nos pueda transportar y nos pueda explicar lo que la física está apenas descubriendo por ejemplo los hoyos negros que este Stephen Hawking el astrofísico inglés está comenzando a penetrar y a darse cuenta que hay cosas en el universo que parecen hoyos donde posiblemente si alguien entra en ese hoyo saldría a otra dimensión o tal vez si alguien entre por ese hoyo desaparecería o aparecería en otro tipo de universo o en otras galaxias y cuando comenzamos a darnos cuenta de que el universo son como capas como telas o sea no las podemos ver pero Stephen Hawking hizo un diseño una gráfica del universo y él dijo que eran como capas invisibles de telas y cuando leemos Apocalipsis 6 dice que el cielo se enrollará como un pergamino cuando venga la explosión nuclear se enrollará como un pergamino quien le dijo a Juan hace dos mil años de que realmente el universo está compuesto por capas como de tela esto es impresionante y estas evidencias nos muestran que este libro que tenemos en nuestras manos la Biblia es un libro sobrenatural muy bien cuando la Biblia nos muestra o nos habla del tiempo nos habla de dos tipos de tiempo si lo quieres apuntar el tiempo cronológico de ahí viene la palabra cronos cronología viene del griego cronos y el tiempo kairos vamos a explicar esto en Hechos 1 cuando los ángeles estaban viendo que Jesús ascendió al cielo oyeron una voz que decía no les toca a ustedes conocer los tiempos se acuerdan y las sazones entonces ahí se usa cronos y kairos y se los voy a explicar el cronos es el calendario de Dios tú tienes un calendario yo apunto en mi calendario enero febrero marzo abril en marzo 15 tengo una conferencia tengo una boda en abril etcétera etcétera y este es nuestro calendario anual muy bien pero el día que tengo yo la boda o el día que tengo esa conferencia o el 5 de mayo o el día de la independencia o el 4 de julio de Estados Unidos o el día de mi cumpleaños ya es kairos ya es un tiempo específico me van siguiendo muy bien entonces cronos es la cronología o un tiempo que transcurre así a lo largo y el tiempo kairos son tiempos específicos el 5 de mayo aniversario de la batalla de Puebla es un kairos porque es un tiempo específico tu cumpleaños y mi cumpleaños son kairos porque son un tiempo un día nada más específico no abarca toda una cronología entonces cuando venimos aquí en Hebreos 12 y la palabra que se usa en aquel tiempo es la palabra hebrea et ed enrique t de tío h así nada más et que es la palabra griega kairos entonces cuando dice la biblia en aquel tiempo ahora sí si pusieron atención que significa que está hablando de un tiempo específico en un tiempo definido cuando va a suceder un caos en el mundo que se llama la gran tribulación y que está ya adelante de nuestras semanas meses o años pero ya se aproxima el mundo a una gran tribulación como jamás la ha habido y es la que vamos nosotros a estudiar en esta mañana dice la biblia en aquel tiempo se levantará miguel el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo veamos tres hechos significativos que abarcan la tribulación número uno en este tiempo en el que la tierra vamos a ver ahorita va a haber una tribulación tremenda que se explica en apocalipsis 4 del apocalipsis hasta el capítulo 19 que son los siete sellos las siete trompetas y las siete copas estos 21 juicios se llaman la gran tribulación que comienza en el capítulo 6 al capítulo 19 del libro del apocalipsis en este tiempo que aquí está abajo dios nos muestra que en el cielo va a haber también una guerra espiritual se va a librar una batalla impresionante en el cielo porque miguel que es el príncipe o el arcángel encargado de defender a la nación de israel va a batallar en el cielo porque se van a juntar los dos ejércitos los de satanás con los de miguel y van a tener una confrontación en el cielo porque aquí abajo en la tierra se va a librar la batalla final que se llama en la biblia capítulo 16 de apocalipsis la batalla del armagedón muy bien en todo este desencadenamiento que va a existir la biblia nos explica lo siguiente el mundo espiritual que nos rodea damas y caballeros santos de dios todo lo que está a nuestro alrededor está organizado y los principados de satanás tienen príncipes en primer lugar que son los jefes ya lo vimos en daniel 10 de méxico de eeuu de honduras de guatemala de argentina de brasil de españa cada nación en el mundo está geográficamente dividida por principados satánicos dicen primero de juan 5 19 que el mundo entero del planeta donde tú y yo estamos habitados habitando somos extraterrestres porque dicen juan 17 que el cristiano no es de este mundo el cristiano está habitando en un mundo que no es de nosotros aquí nacimos aquí crecimos y aquí vamos a morir pero este mundo no nos pertenece todavía porque está bajo el control de poderes de las tinieblas y esta es la razón por la cual ahorita dale una vuelta al mundo no hay absolutamente nación ni gobierno que no se encuentren perdidos confundidos han perdido la brújula ya no saben si el comunismo socialismo monarquía democracia etcétera etcétera fascismo comunismo nazismo y hemos tratado de experimentar todos los sistemas de gobiernos este si va a acabar con la pobreza este le promete que la gasolina va a bajar otros gobiernos prometen que ya se va a acabar completamente las devaluaciones y así vemos nosotros todas las promesas a través de toda la historia de todos los gobernantes tratando de ofrecerle a los seres humanos cambios que puedan beneficiarlos y donde se logre un estado de cielo o de limbo que una utopía que no existe entonces vemos a Marx Carlos Marx no pues es que es la lucha de clases y si el proletariado agarra y tumba a la burguesía de ahí del trono y les quitamos a los ricos el dinero que nos han explotado y son ricos por eso y viene y nosotros nos damos cuenta que el comunismo está basado en la envidia quítale a Pablo para que se lo des a Juan eso es robo ah pero no le llaman robo le llaman saqueo y expropiación y esa es la base del comunismo quitarle a alguien para dárselo a otro ese es un robo descarado es un saqueo entonces no importa que le quites al rico que se lo des al pobre estás robando estás quitándole a alguien el derecho que alguien tiene de tener la privacidad o la propiedad privada entonces vemos como fracasan todos los sistemas como Gorbachev lo dijo en 1989 en el Vaticano con el Papa Juan Pablo II de que el comunismo había fracasado porque se había aislado del capitalismo y habían sacado a Dios de Rusia y así vemos las democracias igual verdad las democracias la democracia es un poquito mejor es un gobierno un poquito mejor que las demás los demás que se han hecho experimentos porque un poquito mejor porque tampoco las democracias han funcionado veamos por ejemplo el campeón de la democracia en los últimos 70 años Estados Unidos de Norteamérica que ha luchado supuestamente por la libertad y por la democracia y tumbar los gobiernos el fascista el comunismo el nazismo etcétera etcétera y vemos en este siglo a Estados Unidos de Norteamérica en qué condiciones en qué condiciones se encuentra resulta que de los nueve jueces que ocupan el tribunal de justicia en Estados Unidos para determinar supuestamente la justicia cinco de ellos firman un documento autorizando en junio del año pasado 2015 legislaron los matrimonios gay sin tomar en cuenta ni un plebiscito ni un referéndum ni la opinión del pueblo ni nada o sea cinco hombres determinan la moral de una nación eso no es democracia eso es una burla y vemos nosotros también gobiernos en Sudamérica ¿verdad? donde va a haber elecciones el domingo y supuestamente hay alguien que saben todos que va a ganar y algún otro títere que escogen disque para hacerle competencia aunque ese dictador bájalo de la silla y no lo bajas pero ni con chicles ¿verdad? ¿por qué? porque son democracias disfrazadas para que sepa el mundo que votaron sin embargo es una fanfarronada es un circo completamente entonces dentro de las mismas democracias nos damos cuenta de qué forma tan absurda el ser humano ha hecho un papel donde no podemos realmente determinar qué gobierno es el gobierno que debe funcionar en un país ¿por qué ninguno va a funcionar? porque el ser humano es imperfecto porque hay una condición en el ser humano que la Biblia nos revela que es el pecado y esta condición caída en la que el ser humano ha nacido le impide alcanzar una utopía un gobierno perfecto un mundo perfecto no existe no existe el matrimonio perfecto no existe los hijos perfectos no existe la escuela perfecta no existe el gobierno perfecto no existe la perfección no es de este mundo por eso vino Dios hace dos mil años en la persona de Jesucristo y Él era la cúspide el epítome ¿verdad? el ícono de la perfección de la santidad de la justicia Jesucristo es el único ser humano que nunca pecó y que pudo pagar por nosotros en una cruz para que pudiéramos nosotros comenzar a desarrollar ese carácter que Dios anhela que nosotros desarrollemos muy bien entonces vemos nosotros en Apocalipsis capítulo 12 esta guerra espiritual que se está librando en el cielo dice el versículo 7 Apocalipsis 12 después hubo una gran batalla en el cielo Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo y fue lanzado fuera el gran dragón la serpiente antigua que se llama diablo la palabra diablo apúntalo significa el que acusa o acusador y Satanás la palabra Satanás significa adversario o enemigo entonces fue lanzado el acusador y el enemigo el cual engaña la estrategia principal de este acusador y de este enemigo de Dios es engañar al mundo entero todo el mundo entero se encuentra de acuerdo a la Biblia engañado engañado muchos creen que si alcanzan tener esa cantidad de dinero van a ser felices si tan solo tuviera unos pesos más en mis bolsillos podría descansar si tengo otros 500 mil dólares en el banco ya puedo descansar y irme a Cancún etcétera etcétera y ya puedo mientras mi futuro está asegurado ya no tengo por qué preocuparme que engaño tan grande ah si puedo encontrar un hombre que me haga feliz y ahí van detrás de otro y detrás de otro y tres cuatro cinco divorcios esperando que hay un hombre que te haga feliz Dios mío santo cálmate Elizabeth Taylor nueve maridos se aventó esta actriz de cine y siempre dijo lo mismo en las revistas es que estoy buscando al que me haga feliz cuál es el problema de esta artista que se consideró la más preciosa de la historia del mundo con los ojos más increíbles eran morados sus ojos tienen ojos azules ojos verdes pero ya los tenía morados una preciosura de cara que tenía esta mujer cuál es el problema de esta mujer tan hermosa que estaba engañada no existe el hombre perfecto y si tú estás buscando casarte para que te hagan feliz no te cases ¿por qué? porque ni tu perro te va a hacer feliz entonces no nos casamos para eso ahí está el ego ¿verdad? nos casamos para tratar de hacer feliz a la otra persona y en eso consiste la felicidad de acuerdo a Jesucristo en la Biblia si tú buscas que te hagan y que te den y que te pongan y que te sirvan y que te reconozcan y que te aplaudan y que te haces tú ¡ay pues sí! nadie me quiere y voy a la iglesia y nadie me saluda y me casé y siempre estás así con la autolástima y sientes así como perrito apaleado las heridas como si estuviera Sarna esa es la razón por la cual la gente es tan infeliz porque siempre está esperando algo de los demás y no vienes a la iglesia para esperar que te saluden y que te pongan vienes a buscar a quien ayudas en la iglesia a quien le puedes poner la mano alrededor hoy en la mañana o a la salida oiga doña Chole llegué a la iglesia y la veo triste me permito hablar por usted muchos llegan a la iglesia con orejeras como llegan al cine yo llego al cine con mis orejeras Coca-Cola y mis palomitas no me importa quién está acá ni quién está acá vengo a ver la película pero la iglesia no es el cine no puedes venir a la iglesia así también entras y no saludas a nadie no saludas a los edecanes no saludas a los pastores no saludas al que está a tu derecha al que está a tu izquierda porque vienes a que te sirvan a que me agraden a que me aplaudan a ver un show que me guste y si no me voy a otra iglesia y como chapulín de iglesia en iglesia buscando a quien me puede hacer feliz o quien me puede dar lo que yo no puedo dar que tristeza venimos a la iglesia a dar misericordia a dar amor por eso no te ama nadie es que tú en el hospital hermano y nadie de la iglesia me fue a visitar y cuando tú estabas sana fuiste alguna vez a visitar a alguien has ido a los hospitales hay un ministerio de hospitales aquí en la iglesia te has unido a este ministerio para ir a visitar enfermos o a los asilos a los ancianos o a los orfanatorios cuando en tu vida lo has hecho porque te quejas entonces estuve en la cárcel hermanos dos meses y ni un hermano me fue a visitar y cuando tú estabas libre alguna vez has intentado ir a alguna cárcel con el grupo de evangelismo para visitar a los presos entonces veamos veamos en la situación en la que nos colocamos siempre estamos esperando que nos den que nos sirvan que nos besen que nos abracen porque es el ego centrado en el corazón del ser humano y cuando tú rompes este yugo del ego y comienzas a buscar a quien amar a quien servir que cosa puedo hacer a donde puedo barrer donde puedo ayudar aquí en la iglesia en mi casa etc etc es cuando comienzas a sembrar a sembrar a sembrar y mientras más des tarde o temprano la cosecha regresa a tu vida en bendiciones y esas bendiciones Dios no es deudor de nadie Dios recompensa siempre lo que nosotros sembramos entonces tenemos que entender esto para que podamos comprender como opera el mundo espiritual el mundo está engañado creen que en el dinero que en un matrimonio va a ser perfecto y van de divorcio en divorcio creyendo que si tengo un puesto político no no si llego a diputados o si llego de gobernador o si llego a presidente y no me importa sobre quien paso yo tengo que llegar a la cima y al trono y sentarme allá y cuando estoy allá ay cuando sienta el poder de controlar a miles de personas me voy a sentir entonces que mi ego está satisfecho y cuando están allá arriba artistas cantantes políticos que alcanzan la cima y la cúspide del éxito y del progreso y de la alabanza y que todo el mundo te reconozca y tengo un millón de seguidores en el twitter etcétera etcétera hablas con esas personas y son las personas más vacías del mundo vacías del mundo hace poco este famoso cantante Justin Bieber ídolo de muchos jóvenes estaba en un escenario en Inglaterra y comenzaron a aplaudirle y cansado ya ¿por qué? porque ha oído mucho la palabra de Dios con el grupo de Hilson en Nueva York supuestamente hizo una decisión por Cristo hace algún tiempo Justin Bieber y agarró el micrófono y lo aventó al sol y dijo estoy harto que me aplaudan harto que me admiren harto que me alaben y así acaban todos hartos o sea llega un momento en que ya ves que ya no te sacia lo que te sacia realmente es Cristo fuimos creados para Dios y nada puede llenarnos más que cuando Dios ocupe ese vacío con el cual nacimos y engañados de creer que en el mundo lo podemos encontrar engañados los hombres que el comunismo engañados que el socialismo que el fascismo que el nazismo que etcétera etcétera que la democracia es un engaño completamente ¿por qué? porque no hay ningún sistema ninguna filosofía ninguna persona que pueda ser perfecta en este mundo caído de pecado dice en Apocalipsis 12 Satanás que engaña al mundo entero vemos nosotros entonces que cuando se inicia regresamos a Daniel esta gran tribulación que vamos a analizar con más detalles se va a levantar Miguel en el cielo porque se viene a la tierra un ejército de demonios que ustedes no se imaginan ¿quiénes son los demonios? o las personas endemoniadas acá ratito en la televisión no tiene un problema psicológico seguramente llévenlo al psiquiatra porque es una esquizofrenia mal controlada o no es que esa persona tiene una es una psicopatía verdad una patología en la que solamente los chochos o las pastillas tranquilizantes lo pueden controlar así es desgraciadamente y así es todas las enfermedades o desórdenes mentales la ciencia no puede hacer nada con ellos tú vas a un hospital psiquiátrico y escúchame muy bien el 95% de los enfermos en los hospitales psiquiátricos son manejados con chochos con químicos ¿por qué? porque no hay otra manera de manejarlos los problemas mentales trascienden la capacidad humana para resolverlos Freud que fue el padre de la psicología moderna trató de hipnotizar a sus pacientes neurasténicos para ver si en el estado inconsciente los podría sanar a regresarlos al consciente claro que fracasó completamente ¿por qué? porque los problemas mentales trascienden la capacidad humana para conocerlos es como si me quiero yo meter a arreglar un motor Volkswagen y conocer la bomba y la gasolina y las bujías y cómo está funcionando el motor cuando no lo he destapado el motor entonces por afuera yo no puedo saber lo que realmente el motor tiene por dentro tengo que destapar el motor para saber qué cosa es el problema de ese motor y de la misma forma nadie puede destapar la mente más que Dios 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 es el creador de nosotros Él fue el que nos hizo a su imagen y semejanza y sólo Dios es el único que puede diagnosticar cuál es el problema que tenemos entonces viene el psicólogo por afuera y le limpa una cosita así pues a ver échele a ver échele préndale apriete el acelerador a lo mejor es esto no no es mucho más profundo que el problema de la bomba de gasolina es un problema ya que está desvielada de esa máquina y hay que cambiar anillos del motor y hay que reestructurar completamente todo por dentro para que el motor funcione y así estamos desvielados nacimos echando humo por todos lados y ese era el problema que estamos tapando nada más el mofle para que no echemos huma y no estamos atacando la raíz que vino Jesús a tratar en la cruz porque sólo su sangre la vida de Cristo nos puede verdaderamente servir de medicina entonces este es el problema que el ser humano enfrenta ahora dice a continuación en el versículo 1 que no solamente habrá una guerra espiritual en el mundo invisible sino que en segundo lugar este tiempo será un tiempo dice de angustia pero miren lo que dice cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo todos los que se hayan escritos en este libro vamos a ver por ejemplo en el libro de Deuteronomio capítulo 4 vamos a analizar este tiempo de angustia que se llama la gran tribulación y cuando nosotros examinemos esto vamos a entender porque la iglesia no puede estar en la gran tribulación porque hay algunas personas que enseñan que la iglesia va a atravesar la gran tribulación etc, etc por ignorar o no estudiar sistemáticamente esta doctrina en Deuteronomio 4 versículo 30 al 31 Moisés profetizó estas palabras al pueblo de Israel acerca de la tribulación cuando estuvieran en angustia y te alcanzar en todas estas cosas si en los postreros días esta frase es importantísima en el hebreo que es Asharit y siempre en Daniel y en todos los profetas se usa para un tiempo Kairos específico que es la gran tribulación los postreros días los últimos días de la historia humana si estas cosas se alcanzaran en los últimos días fíjense hasta donde se está adelantando esta profecía si te volvieras a Jehová tu Dios y oyeres su voz porque Dios misericordioso Jehová tu Dios no te dejará ni te destruirá ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres aquí se está profetizando hace más de 3500 años que cuando esta gran tribulación que se llama lo vamos a ver en Jeremías también tiempo de angustia que solamente es relacionado con los últimos días antes de la segunda venida de Jesucristo si Israel se vuelve a Dios en esta tremenda angustia que va a venir al mundo Dios es misericordioso y los va a proteger como lo vamos a ver a continuación no a todos los judíos porque van a morir miles de judíos y de cristianos por el anticristo pero a todos los que se vuelvan a él en ese tiempo la misericordia de Dios será sobre sus vidas veámoslo en Jeremías ahora Jeremías capítulo 30 en el antiguo testamento versículo 7 Jeremías 30 versículo 7 ah cuán grande es aquel día tanto que no hay otro semejante a él tiempo de angustia para Jacob Jacob es el nombre con el cual se reconoce a Israel porque Jacob fue el padre de las doce tribus de Israel se podría traducir tiempo de angustia para Israel pero de ella será librado ahora vayamos al nuevo testamento a Mateo y veamos de qué forma Cristo definió este tiempo de angustia o esta gran tribulación que sobrevivirá solamente un pequeño remanente de judíos dice Mateo 24 15 al 22 vean las palabras de advertencia de Jesús pero cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora a quien le está hablando Jesús a los mexicanos no verdad porque está refiriéndose a esta reconstrucción del templo que va a haber y que ya los judíos están tratando de levantar en Israel y el lugar santo es el lugar donde se ofrecen los sacrificios entonces le está hablando Cristo a los judíos cuando los judíos vean en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel el que le entienda entonces los que estén en judea huyan a los montes el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa más hay de las que estén encintas o embarazadas y de las que críen en aquellos días orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo versículo 21 porque habrá entonces gran tribulación cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá y si aquellos días no fuesen acortados nadie sería salvo más por causa de los escogidos aquellos días serán acortados cristo lo mismo que daniel que dice en el capítulo 12 que cuando venga esta tribulación tiempo de angustia nunca la ha tiempo específico donde habrá una angustia en la gente como jamás lo ha experimentado imaginémonos esto que ni en los tiempos del diluvio ni en los tiempos de Somme Gomorra cuando Dios los destruyó ni cuando un ángel mató miles de enemigos en el antiguo testamento ni en los tiempos de los terremotos más grandes ni el de Haití ni el de Chile ni el de Tsunami de Indonesia nunca 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 en la historia ha habido lo que se viene sobre el mundo no te da un gozo inefable saber que no vas a estar aquí no sé cuántos si se van a tener que quedar pero este mensaje que tú estás oyendo es la misericordia de Dios diciéndote en esta mañana vuélvete a mí abraza la cruz antes de que sea demasiado tiempo porque recordemos algo que es bíblico solemne y serio el arrepentimiento no es cuando queremos ¿sabían eso? es cuando Dios nos predica la palabra cuando oiga su voz no te endurezcas porque no siempre nos habla Dios entonces tú puedes salir de aquí esta mañana verdad no pues lo voy a pensar el miércoles o la semana que entra es que tú no sabes si a lo mejor hoy esta mañana y los que nos escuchan por las redes sociales no sabes si es la última vez que hoy te está hablando Dios para que te arrepientas de tus pecados miren lo que dice en Lucas capítulo 21 Jesucristo hablando también acerca de este tiempo terrible que viene sobre el mundo Lucas 21 versículo 20 al 23 y Jesús advierte otra vez en el área de Israel pero cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos sepan entonces que su destrucción ha llegado entonces los que están en Judea huyan a los montes los que están en medio de ella váyanse y los que están en los campos no entren en ella porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas versículo 26 desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra porque las potencias de los cielos serán conmovidas y entonces verán al hijo del hombre que vendrá en una nube con gran poder y con gran gloria es interesante lo que se escribe en el original hebreo cuando dice que van a desfallecer las personas esta palabra desfallecer aposuco en el griego significa ataques al corazón desfalleciendo se les irá el aliento no podrán seguir respirando de las cosas tan terribles que van a hacer no les va a dar tiempo ni de arrepentirse siquiera y así es como sobreviene la muerte cuando nunca 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 lo esperamos estos tiempos de angustia verdad van a ser tremendos en el mundo y esta gran tribulación va a terminar vayamos apocalipsis capítulo 16 con la famosa guerra del armagedón o la batalla final o también la tercera guerra mundial apocalipsis 16 versículos del 12 en adelante aquí es importante antes de leer este pasaje explicar algo ahorita en la otra conferencia estoy dando una serie que se llama la futura invasión islámica y estoy analizando todo lo que está pasando en el medio oriente y el fenómeno del islam en los últimos cinco años donde millones de refugiados pobrecitos de siria de irak de afganistán están migrando a europa a través de grecia y etcétera algunas naciones están abriendo las puertas hay un fenómeno ahorita de derechos humanos impresionante porque es verdad dios le aconsejó a su pueblo en el antiguo testamento que le abriamos las puertas a los extranjeros por ejemplo la constitución de eeuu determina no cerrarle las puertas a los extranjeros ahora hay candidatos actualmente que dicen que van a cerrar la puerta a determinado grupo de musulmanes esto sería cambiar la constitución bueno hay tantas cosas que están manuseando verdad y tantas tonterías que se están hablando políticamente muy bien estos migrantes que vienen de siria de la guerra civil de irak y del medio oriente están llegando a europa por millones ahora que hace un que hace por ejemplo vamos a ponerlo en una en una en una fase más pequeña si yo estoy en mi casa y me tocan a la puerta 15 personas pobres que debo de hacer si soy cristiano abrirles la puerta y me dicen no tenemos donde dormir ahora entre uno de ellos tiene cara del anticristo o veo así uno medio así verdad con mirada torva así con los ojos así y yo tengo niños en mi casa entonces que es lo coherente le hago la puerta para que entrar porque ahí sí pues peace and love como no peace and love pasen de todos verdad no verdad digo somos mansos pero no mensos y hay otra frase que es importante el sentido común no es enemigo de la fe el sentido común no va en contra de la fe entonces que hago bueno vamos a tratar de escoger mira aquí en mi casa tengo unos niños chiquitos creo que a las mujeres con sus niños pasen etc etc los demás van a tener que dormirse en el jardín o en el garage suponiendo que fuera la única casa la de nosotros en la que pudiéramos darles albergue entonces hay ciertas medidas o ciertos filtros que se pueden usar con sentido común verdad para no arriesgar la vida de nuestra familia porque nuestra familia es primero antes que cualquier migrante nuestra familia es lo más importante proteger ahora a nivel nacional se pueden hacer filtros también y ahorita en Alemania que es el país que ha sobrevivido a Europa y es el único ahorita Alemania es la única nación en Europa que ha sobrevivido y la única que tiene también el dinero para sobrevivir la que tiene poder militar, económico y político gracias a Dios verdad que la primer ministro Angela Merkel viene de padres pastores el papá de esta primer ministro de Alemania era pastor anglicano y ella tiene principios bíblicos muy fuertes ahora ella le abrió la puerta a un millón de migrantes entonces el pueblo en Alemania se ha enojado porque pues muchos de ellos han violado a mujeres y han asaltado y pues muchos vienen de ISIS infiltrados bajo esta bandera de háblame por favor la puerta porque soy migrante o porque soy refugiado entonces ha causado un problema tremendo en Europa pero el problema más grande es el siguiente los europeos ya no quieren tener hijos ya no quieren tener hijos tú vas a Europa yo la última vez que vi con mi esposa estábamos en Londres abajo del reloj ese famosísimo verdad el Big Bang que le llaman y por todos lados íbamos en el tren en Londres hace 5 o 6 años nunca vimos a una mujer con un carrito con 2 o 3 niños vas a Estados Unidos y vienes a México verdad y parecen conejas las hermanas y traes el carrito otro cargando otro por allá verdad es precioso ver familias así con tantos niños no bueno el europeo ya no quiere tener hijos los musulmanes que están llegando a Europa porque de europeo nacen 8 musulmanes que significa esto que en 10 años se calcula demográficamente que Europa se convertirá en un continente musulmán esto es muy interesante porque a la luz de la Biblia hace 2600 años la Biblia profetiza que las naciones que se encuentren activas y las principales protagonistas en las próximas 3 guerras que faltan son musulmanes y se cree lo voy a determinar después y lo vamos a explicar que el anticristo saldrá de las filas de Siria o de Irak que tendrá algo de musulmán y algo de judío entonces todo esto está cobrando ya una cierta notoriedad y estamos teniendo muchísima luz de lo que está pasando en la relevancia de lo que pasa en Europa ahora regresándole al Armagedón tengan cuidado cuando digan la tercera guerra mundial va a explotar ahorita el Medio Oriente va a explotar una guerra ahorita estamos a punto de ver una guerra en el Medio Oriente ¿saben por qué? Rusia, China e Irán apúntalo Rusia, China e Irán se han unido para defender al presidente de Siria Bashar Assad para que los rebeldes no lo ataquen y por el otro lado la OTAN y Estados Unidos el occidente están tratando de derrocar a Assad y pelear contra los rebeldes a favor de los rebeldes entonces hay una confrontación ahorita Rusia ya estacionó 90 mil tropas en Siria ya estacionó tanques aviones de combate y a Putin no lo sacan ahí pero ni a ligazos Irán está desarrollando las centrifugadoras el uranio 235 que es el material con el cual se compone la bomba atómica que ya no son atómicas ya son bombas de hidrógeno dos mil veces más poderosas que las de Hiroshima y Nagasaki y Irán está apoyando a Rusia con todo lo nuclear amenazando a Israel y al colocarse Rusia en Siria se encuentran los rusos ya en la frontera con Israel Ezequiel 38 39 hace dos mil seiscientos años se profetizó que Rusia e Irán Ezequiel 38 vendrían contra Israel para exterminar a Israel y estamos viendo el protagonismo ya exactamente los rusos ya están en la frontera con Israel si tú vas a Israel en el norte de Israel está el mar de Galilea y cuando íbamos al mar de Galilea creo que vamos a regresar el año que entra si no explota la guerra hay una frontera y desde ahí desde ahí los guías de turistas decían ahí está Siria desde el mar de Galilea puedes ver a Siria y los cañones y los bombazos desde la parte de Israel y ahí en la frontera ya hay noventa mil tropas de Rusia ¿a quién le va a sacar ahí? nadie le va a sacar y China apoyando todo esto económicamente con Irán y con Rusia así que hay una confrontación ahorita que el mundo no se da cuenta que es gravísima 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 la guerra fría ya volvió a iniciarse en el mundo otra vez en el 89 terminó la guerra fría cuando el muro de Berlín fue derribado cuando Gorbachev pidió perdón al mundo por el comunismo y hubo una cierta tensión entre Rusia y Estados Unidos pero ahora Putin viene con todo para controlar el Medio Oriente y las naciones que van a ocupar el protagonismo final de las profecías bíblicas son todas musulmanas que interesante y si le agregamos a esto ya me estoy saliendo un poco pero es interesantísimo la otra clase lo voy a dar en la próxima conferencia pero es interesantísimo que los musulmanes están esperando al Madí ¿quién es el Madí? el Mesías de ellos y la escatología de los musulmanes tanto los shittas como los sunnis porque el Islam está dividido entre shittas y sunnis las dos grupos aunque los dos están divididos en ciertas ideologías los dos creen en el Madí unos creen que ya nació y otros creen que viene del futuro pero esperan un salvador y lo interesante es lo siguiente que para que el Madí o el Mesías de los musulmanes venga se necesita una guerra y por eso ellos están provocando deliberadamente a las naciones del mundo a que entren el grupo de Isis a que entren a pelear contra ellos porque ellos quieren morir porque es a través de esa guerra que surgirá el Madí y cuando comparamos al Madí con el personaje del anticristo son exactamente iguales increíble como todas las profecías están ensamblandos y como vemos nosotros de que forma la Biblia con tantos detalles aun cuando el Islam se fundó 600 años después de que estaba escrita la Biblia vemos las similitudes que existen en su escatología con lo que la Biblia tenía escrito bueno aquí en Apocalipsis 16 del 12 en adelante el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Eufrates y el agua de este se secó para que estuviera preparado el camino a los reyes de occidente dice que increíble quien va a estar involucrado antes de que Cristo venga el Asia las naciones del Asia menor los reyes del oriente quienes son China Indonesia Filipinas Taiwán Vietnam y todas las naciones que pertenecen Japón al Asia y van a se van a juntar va a haber una confederación de naciones que van a tener que a fuerza adherirse a China China ahorita ya está el mar en frente de Japón con barcos de guerra tratando de quitarles a los japoneses las islas las islas que están ahí y amenazando a Filipinas a Tailandia y a toda esta zona de naciones que se encuentran en ese punto geográfico para tener el control total y de acuerdo a la biblia lo van a tener y ahorita por ejemplo la China porque no destruye Estados Unidos sabían ustedes que la China puede ahorita hacerle así a Estados Unidos así como una cucaracha así ¿saben por qué? si juntamos todo el dólar los dólares que existen en el mundo así toda la liquidez que existe en el mundo el 50% de los dólares se encuentran en China la otra mitad en Estados Unidos y algunas otras naciones más pequeñas China tiene un control tiene el sartén el mango por el sartén con el mango la China y ¿por qué a Estados Unidos no lo destruye? simplemente porque es su principal socio comercial es el primer socio comercial de China Estados Unidos de Norteamérica entonces no le conviene a China ¿verdad? porque Estados Unidos le compra todos los productos ahora este señor Trump tu padrino el que viene ahorita de candidato acaba de decir ¿verdad? son barbaridades vamos ¿por qué? ¿por qué le tenemos que comprar a China? vamos a lo que China no está vendiendo ¿por qué no lo podemos producir nosotros? ¿por qué lo que los mexicanos hombres malos secuestradores y violadores ¿por qué tenemos que comprar a México y a China? ¿por qué no producimos nosotros y nos ahorramos eso y podemos crear una economía mucho más fuerte? ¿de dónde se ha visto esa economía por el amor de Dios? es imposible esto esto es una barbaridad ¿cómo vamos a quitar a China? nada más la mano de obra de nosotros en Estados Unidos sostiene Estados Unidos es impresionante somos 45 millones de paisanos en Estados Unidos 45 millones 12 indocumentados se pasaron nadando por el río Bravo pero veamos pues de qué forma la situación geopolítica del mundo que nos rodea ahorita estamos en noviembre del año 2016 la situación que se está percibiendo en el mundo en el Medio Oriente en China en Estados Unidos en México en Centroamérica la relevancia que tiene con la Biblia es impresionante este es el tiempo de nosotros los cristianos el mundo se encuentra en tinieblas no hay filosofía ya que se pueda sostener sistemas de gobierno pensamientos y los cielos y la tierra pasarán pero el mensaje de la cruz permanecerá por toda la eternidad y es el mensaje que tú y yo tenemos que predicar el mensaje de la cruz los reyes del oriente atravesarán el río Eufrates versículo 13 y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos en forma o con forma de ranas por eso las ranas en la Biblia están ligadas con el mundo de la maldad las ranas los alacranes las tarántulas las víboras las serpientes los murciélagos todos estos animales verdad y también microscopio animales insectos microscópicos están ligados energizados por satanás por eso pertenecen se llaman animales inmundos no tengas ranas en tu casa por favor y dice son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del dios todo poderoso damas y caballeros en penúltimo lugar antes de esta guerra del armagedón faltan dos más así que la próxima guerra que explote no es la tercera guerra mundial falta una guerra en el medio oriente Ezequiel 38 39 que estamos viendo en la serie la invasión futura islámica y falta el cuarto sello de apocalipsis 6 donde una cuarta parte de la humanidad va a morir así que se vienen guerras ahorita en el mundo tremendas y la final es hasta la segunda venida de Cristo nosotros ya no estamos en la guerra del armagedón y dice el versículo 16 y los reunió en el lugar que en hebreo se llama el armagedón todo esto que se viene sobre el mundo porque se viene me preguntaban hace tres o cuatro días en entrevistas de radio de Estados Unidos de diferentes ciudades le damos gracias a Dios que podamos dar una opinión que piensa usted ahora de las votaciones en Estados Unidos el candidato y todos se están enfocando en un candidato o republicanos o demócratas y yo les he contestado ¿cuál es la raíz de por qué Estados Unidos se encuentra en esta confusión? este es el problema que debemos abordar no las ramas ¿qué pasó con Estados Unidos que ha llegado es como un barco a Estados Unidos ahorita con dos capitanes candidatos y Estados Unidos ha decidido que ninguno de los dos candidatos es capaz de tomar el timón y darle curso a ese barco que es Estados Unidos de Norteamérica y están temblando en Estados Unidos y hay una bipolaridad y una hay un racismo ahorita hay un odio entre unos contra otros se ha levantado una especie de odio ¿verdad? entre partidos etcétera y mostrarles que a ninguno ni a otro ni de Timarín ni de Opingüe pueden gobernar el país pero ¿cuál es la causa? la causa es la inmoralidad la inmoralidad 1973 legalizaron el aborto 15 millones de niños han sido abortados en los últimos 30 años legalizaron los matrimonios gays junio del 2015 sacaron la oración de las escuelas prohibieron que en el pentágono se orara y el presidente que se encuentra actualmente en Estados Unidos y en Norteamérica es el primero que ha dicho esta nación no es cristiana ¿qué esperamos entonces? pornografía violadores depredadores a punto de legalizar la pederastia al año que entra ya se legalizan los matrimonios gays se redefine el matrimonio se destruye la sociedad y el matrimonio no puede sobrevivir ninguna nación porque la familia y el matrimonio es el centro de equilibrio y la piedra angular de toda nación y de toda sociedad cuando la familia se deshace y el matrimonio se deshace no puede sobrevivir ninguna nación y así la historia nos ha dado testimonio y esta es la razón por la cual se encuentra como se encuentra la nación que fue la más poderosa en los últimos 70 años padre te damos gracias por tu palabra en esta mañana gracias señor por la biblia que nos has dejado para que podamos en ella encontrar el camino la verdad y la vida tu palabra dice hace 2700 años por el profeta de Isaías la tierra se contaminó enfermó el mundo porque traspasaron las leyes falsearon el derecho por esta causa la maldición consumió la tierra oh dios tú nos mandas que nos volvamos a ti con todo el corazón porque es la inmoralidad lo que desintegra el carácter del ser humano no somos dioses somos criaturas agentes morales responsables de nuestras acciones delante de ti el creador del universo te pedimos en esta mañana señor misericordia por esa nación de Estados Unidos de Norteamérica te pedimos misericordia por México padre oh dios trae la paz a nuestra nación ábrenos puertas para anunciar el mensaje de la cruz porque es el único mensaje que puede transformar la vida política religiosa filosófica social económica de cualquier nación y en esta mañana si alguna persona quiere abrir su corazón a Jesucristo e invitarlo como tu Señor y Salvador dile estas palabras con todo tu corazón señor esta mañana me arrepiento de mis pecados te pido perdón por ellos creo que en esa cruz tu Hijo tu Hijo Jesucristo derramó su sangre preciosa para borrarlos para quitarlos de mi vida para toda la eternidad creo en ti Jesús que a los tres días te levantaste entre los muertos para que entres a mi vida en este instante como mi Señor y mi Salvador en el nombre de Jesús amén amén y amén gracias a Dios por este mensaje maravilloso gracias Señor por tu palabra gracias Señor bendita palabra de Dios a todos ustedes en esta mañana que por primera vez hicieron esta decisión nos gustaría bendecirles y saludarles y si tú hiciste esta decisión esta oración invitando a Cristo a tu vida ahí desde tu lugar te pido que te pongas de pie párense los que hicieron esta oración gracias que Dios la bendiga gracias que Dios te bendiga gracias alguien más gracias que Dios te bendiga alguien más alguien más en esta mañana alguien más que no quieras decir gracias a Dios gracias que Dios los bendiga gracias Señor gracias Padre Santo gracias Señor nos ponemos de pie para recibir la bendición pastoral los que quieran extender su mano hacia acá enseñar que la reciben no hay ningún problema Dios bendiga tu vida y tu matrimonio Dios bendiga el fruto que llevas en tu vientre para que esa criatura cuando nazca crezca con la sabiduría y el conocimiento de Dios Dios bendiga a tus hijos Dios bendiga a tus padres Dios bendiga a tus animales domésticos Dios bendiga a tu trabajo tu entrada y tu salida para que andes como es digno del Señor llevando fruto en toda buena obra creciendo en la gracia y en el conocimiento de Jesucristo buscando siempre que dar a quien amar a quien buscar por quien orar y no esperar nunca que nosotros recibamos eso te damos gracias Señor porque eres nuestro Padre y nos diste el ejemplo en esa cruz que el Dios de toda gloria y de toda paz el Dios de esperanza guarde tu corazón y te llene con esa paz que sobrepasa entendimiento en el nombre de Jesucristo les bendecimos amén que tengan paz de Jesucristo en el nombre de Jesucristo de Jesucristo de Jesucristo